Iniciamos la presente edición informativa con el movimiento Marcha Verde que retomó este martes el pedimento a la Cámara de Diputados para que inicie un juicio político contra el presidente Danilo Medina. Leticia Díaz está con nosotros en directo desde el Congreso Nacional con los detalles. Adelante Leti, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, el movimiento Marcha Verde hace el pedido dando seguimiento al documento entregado hace justamente 10 meses a los diputados Fidelio Despradel y Fidel Santana de Alianza País y Frente Amplio respectivamente. Marcha Verde no deja ninguna de sus demandas en el aire. Marcha Verde está firme por el fin de la impunidad. Y Marcha Verde quiere saber, porque cada vez hay más razones para investigar, para interpelar al presidente de la República por todas las vinculaciones detectadas y develadas en el marco de Odebrecht, de las contrataciones con Joao Santana que se le hicieron a Joao Santana que era su asesor principal de campaña electoral y todo el tema de la triangulación de fondos vinculados a ese proceso. De su lado, el diputado Fidelio Despradel expresó que no van a distraer su lucha y que se mantendrán firmes en el pedimento de una justicia independiente en el país. En la misma instancia, Fidelio y yo nos comprometemos a hacer para que se reactive la instancia que nosotros, a nombre de ustedes, presentamos en el hemiciclo, a través de las vías correspondientes. En ese documento hay razones fundadas, bien fundadas, para hacerle un juicio político al presidente de la República. La solicitud realizada a las afueras de este Congreso Nacional estuvo totalmente custodiado por un amplio contingente de agentes de la institución del orden. De mi parte es todo, retorno con ustedes al estudio. Leti, muchísimas gracias por este informe.